Hoy es el día mundial del chocolate de menta. Es una variedad popular del chocolate saborizado que se crea con sabores de menta, menta piperina o menta verde que se agregan al chocolate negro. El chocolate de menta también se refiere a una hierba, específicamente una planta de menta híbrida que tiene gusto igual especialmente con una combinación de menta y chocolate. Las propiedades de esta planta son desinfectantes y se utiliza como calmante nervioso debido a la sensación placentera y refrescante que produce. Tiene además efectos antihelméticos para eliminar las lombrices y otros parásitos del aparato digestivo. Volviendo otra vez al chocolate, el componente de este puede ser chocolate con leche, chocolate negro regular o chocolate blanco. Debido a esto el chocolate de menta no tiene un sabor específico y por esto cada combinación de chocolate puede ser única. En cuanto a su olor, dependiendo ampliamente de los ingredientes y los procesos utilizados, el chocolate de menta puede emitir una fragancia de menta muy distinta. Si te ha gustado el vídeo no dudes en pasar por mi perfil y suscribirte.